Procedico, procede, ricocese, 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 ricocese. Harás una mesa de madera de acacia, de 88 centímetros de largo, por 44 de ancho y 66 de alto. Cúbrela de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de 8 centímetros de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro y los pondrás en las 4 esquinas de las patas. Estos anillos servirán de soporte de las varas que llevan la mesa. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro. Harás también de oro fino sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libarán. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí, continuamente.